Este es un 2014 Chrysler Town & Country. Este minivan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Tecnología para activación por voz El sistema Infoentretenimiento Uconnect Radio del satélite sin comerciales Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un sistema de audio con seis bocinas Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Auricurales inalámbricos Y este vehículo tiene menos de 45,000 millas Este vehículo es seguro para vender rápido Llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo